La ex Carivaldi, Patti Manterola, regresó con su nuevo disco, pero su participación en el programa Netas Divinas la llevó a tratar a Yolanda Andrade, quien hoy en día está en el ojo del huracán debido a que su padre supuestamente tiene tratos en elevado de dinero. Lo comenté ayer en la rueda de prensa, este es un tema tan doloroso, tan triste, sobre todo porque involucra gente que conoces. Conozco a la familia de Kate, a Don Eric, que la hizo de mi papá en Apuesta por un Amor y te hablamos ese lazo de amistad, de cariño. A Yolanda, que fue compañera mía aquí en Netas y la conozco toda la vida en el medio. Y como involucra gente que conoces, es muy doloroso y es muy delicado comentario. Yo ayer lo dije, yo no soy nadie para dar ni un juicio ni un comentario porque precisamente quieres y respetas a las personas que están involucradas. Entonces, pues nada, les mando un abrazo desde aquí fuerte. Yo hablé ayer con ella y se lo dije en persona, pero un abrazo fuerte es lo único que tengo que decir porque los quiero y los respeto mucho. No tengo mucho que decirte en mi corazón porque las conversaciones obviamente son entre nosotras privadas. No tengo nada que decirte en mi vida. Mati, ¿volviste a hablar con el señor Eric del Castillo después de todo esto? No, para nada. ¿Ya había deteriorado un poquito de salud debido a esta situación que la atraviesa aquí? ¿Saben qué chicos? No quisiera ser de verdad grosera, como les digo. No tengo ningún comentario y los comentarios que tenga yo hacia ellos, pues los haré de manera privada, llamándoles yo. Y no tengo por qué compartirlo con los medios ni con ustedes porque es alimentar más algo que se debe de dejar en un curso que no nos compete ni a mí ni a ustedes. Con imágenes de José María Cervera para La Cuchara, Chabel y Huerta.